Y que suene la conga, y que suene el timbal, y que suene la conga, y que suene el timbal, conga, timbal, conga, timbal, sí, venga. Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo paño, el lindo blanco, y el rizo de tus cabellos, Carmen, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos, venga, sí. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Es callada, tímida, inocente, y fuma marihuana, le tomo la mano, se siente algo extraño, la abrazo, me abraza, empieza a temblar, temblar de miedo, diciéndole que nunca había sentido su sensación. Así, en su vida, así, en su vida, que si ese es el amor, 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 venga. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final, te perdidas dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar.